El servicio doméstico debe ser la actividad con mayor personal en negro. Cuesta mucho entender los motivos de esto, ¿no? Porque el Estado ha bajado el costo de la misma, ha simplificado el sistema para hacer que la gente lo haga directamente, ha intimado en este año 2018 que pasó, por ejemplo, mandó 650.000 advertencias, no son intimaciones, lo hizo por correo electrónico, advirtiéndole a la gente que de acuerdo a los registros y de acuerdo a los ingresos que declara tener, es imposible que no tenga personal doméstico. Sin embargo, la cantidad de personal doméstico en blanco apenas supera las 500.000. 528.000, dicen algunos registros, digamos, esto es todo lo que está. Y cuesta creer que esto suceda, digamos, cuando son tantos los beneficios que se tienen, ¿no? Ni qué hablar, por ejemplo, de lo que le puede llegar a pasar a los empleadores cuando detectan este personal en blanco y terminan siendo presa de no solamente las indemnizaciones al personal que tiene que despedir, no solamente los aportes que no realizó, sino las multas de la AFIP, multas que cuando son detectadas de esta manera triplican el valor actualizado de los aportes no realizados. O sea, realmente es carísimo no hacer los aportes necesarios y cuesta entender que de acuerdo a los costos que tiene, la gente no lo haga. Nosotros vamos a ver un poquitito cuáles son los beneficios de tener, ¿no es cierto?, el personal en blanco y con qué es lo que nos encontramos en este caso. A ver, vamos a la segunda placa. En la segunda placa vamos a ver cuánto cuesta, ¿no es cierto?, blanquear al personal. Cambiemos de placa, señor director, por favor. Aquí tenemos las tres categorías en las cuales AFIP ha puesto al personal doméstico. Menos de 12 horas, ¿qué quiere decir? Es la gente que trabaja semanalmente en una casa, menos de 12 horas. El aporte total, 205 pesos con 64 centavos. Este aporte es el mes de enero del 2019, porque cambió ahora, hasta diciembre del 2018 era otro, de manera tal que el total, para la categoría más alta, era 8, 11 horas, es 9,76. Se incrementó este valor, pero recién ahora se paga el 10 de febrero. Estos 205 con 64 contemplan la obra social, 55 con 91, la contribución jubilatoria, 1973, la RT, 130 pesos. Los que trabajan entre 12 y 16 horas semanales, 308 con 36, 103 con 59 es la obra social, o sea, esto es lo desagregado de los 308, 39 con 46 la contribución jubilatoria, la RT, 165. Más de 16 horas semanales, el aporte total es 976 con 75, de los cuales 689 la obra social, 57 con 55 la contribución jubilatoria, 230 la RT. Este valor de 689 que usted ve acá, es el valor definitivo de la obra social. ¿Qué le quiero decir con esto? La empleada doméstica, si quiere incluir un hijo, por ejemplo, paga 689 adicionales y puede incluir su hijo. Pero los que están en esta categoría, si quieren tener obra social, tienen que complementar la diferencia entre estos valores y los 689. De la misma manera, para poder tener la contribución jubilatoria, tienen que hacer la diferencia entre estos dos valores con los 57 con 55. ¿Por qué es esto? Porque de acuerdo a la cantidad de horas que trabajan no tendrían acceso a una jubilación. Entonces, pagando la diferencia lo pueden llegar a hacer. Ahora, ¿qué beneficios decíamos recién? Por 976 pesos tiene al personal en blanco. Por esta misma cifra de 976 pesos con 75, le da otros beneficios a las empleadas, que ahora vamos a pasar a verlo en la próxima placa. Hoy estamos, todo el mundo hablando del costo del transporte, ¿sí? Porque el transporte está subiendo en todo el país, le han sacado los subsidios. Cambiame la placa, por favor. Le han sacado los subsidios, claro. Y tiene un costo elevado para todo el mundo. Pero resulta ser de que hay normativas que dicen que si usted es empleado doméstica, el valor del transporte, por ejemplo, tomando un ejemplo de la provincia de Jujuy, que se paga hoy 15 con 12, y a partir de mañana ya podría empezarse a pagar 16 con 12, de acuerdo a lo que dice la ordenanza. Esto no está autorizado todavía porque no lo ha puesto en vigencia el municipio capitalino, pero podría estar a partir de mañana. Lo que hoy usted paga 15 con 12, el personal doméstico paga 6 pesos con 80. ¿Por qué? Porque tiene un descuento del 55% por el hecho de ser personal doméstico. Si usted analiza lo que puede llegar a ser a partir de mañana, por ejemplo, de 16 con 12, paga 7 con 25. Es inentendible cómo la gente no hace los aportes a los empleados favoreciendo de esta manera. De la misma manera un empleado doméstico que está en blanco puede ir a un comercio, puede sacar un crédito. El hecho de estar blanqueada lo favorece, puede tener una jubilación futura, tiene una obra social. O sea, son muchísimos los beneficios que tiene el personal doméstico, y sin embargo, a pesar de esto, todavía no lo realizan. Es prácticamente inentendible. Si usted hace un número, un ejemplo tonto, una persona que tiene que tomar 4 colectivos para ir y volver al trabajo, y va 5 días a la semana, o sea, trabaja más de 16 horas semanales, cuando usted analiza la diferencia entre estos 12, se da cuenta que estos casi 9 pesos, multiplicado por 4 da 36, y si va de lunes a viernes en 22 días, prácticamente el 90% de lo que pagó lo recupera con el corte del transporte nada más. Por eso cuesta mucho entender el por qué la evasión es tan alta en esto. Puede ser una cuestión, ya le diría que hasta cultural. Ahora, ese personal doméstico está todo el día en su casa, le ve sus hijos, le hace la comida, conoce sus cosas íntimas, y así todo, no le hacen los aportes, la verdad, cuesta mucho entender.